La actriz franco-mexicana Angelique Boyer, quien tiene una fuerte relación con Sebastián Rulli, habla sobre la maternidad. Angelique Boyer toca el tema de la maternidad y los hijos, describiéndolo como una labor por el que se siente muy respetuosa, sin embargo, y señala que no es para ella. Ser madre no tiene que ser cosa de todos. Dejó entrever que el ser madre no está dentro de sus proyectos de vida. La maternidad no es para todos. Fue precisamente la declaración de Angelique Boyer, de 33 años, quien reiteró su profundo respeto y admiración por las mujeres que, anhelan serlo, en su caso, sus intereses y su relación no estaría hacia esos planes. Yo admiro muchísimo a las mamás. Voy a hablar de un ejemplo cercano, mis compañeras actrices. Yo tengo una carga de trabajo y tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y atender a mi novio. Por eso admiro la responsabilidad de las mujeres actrices o a lo que se dediquen y que además tienen que llegar a sus casas, atender a sus hijos. Mis respetos. Con todos esos ejemplos cercanos, creo que es algo que no debo de hacer inconscientemente, reveló. En diversas ocasiones, la compatriota de Saint Claude insistió en que actualmente no planea tener un hijo con su pareja, el actor argentino Sebastián Rulli, quien, como recordamos, ya es padre de un hijo llamado Santiago, fruto de una relación anterior con la argentina Cecilia Galliano. Gracias por ver el video.